ah si está funcionando me escuchan yo no me escucho yo yo no me escucho no está muy bajo no está bueno bien qué les parece la idea de la historia de nosotros todos nosotros tenemos una historia muy parecida y mi historia comienza un día yo estaba en mi casa era un domingo y me llegó un email diciendo hoy el último día para inscribirte a voluntario de campus party yo tenía oído que era 2013 hablar de campus party pero nunca tenía ido no yo estoy hablando mi español es un español castellano yo soy brasileño no y mi español es español de argentina entonces me disculpen si me faltan algunas palabras puede hacer más caras de así de espanto es que voy a entender que no entendieron la palabra y voy a hablar de nuevo y bien me llega este email diciendo mira hoy último día para si quieres estar como voluntario en campus party estaba mi mujer voluntario campus party que es eso yo no sé a ver empecé a poner mi nombre las respuestas las preguntas que me hacían no y y bueno puse todo un poquito de mi historia de mi vida no yo trabajé con producción de vídeo yo tuve empresa de ventas de seguros yo trabajé en compañía de seguros yo soy socio de una compañía de seguros hoy vive tantos negocios empresa de ingeniería telefónica no y bueno puse todo mi histórico ahí y bueno se pasaron dos horas me llama un tipo hola estás aprobado aprobado para que para campus party no y bueno decime qué es eso que es campus party que va a pasar que va a acontecer no y bueno me contó yo iba a ganar una un camping me voy a quedar acampado no y a ganar la comida y va a tener que llegar el domingo porque el evento empezaba el miércoles no es en brasil 2013 no y ah bueno y y bueno aló 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 bueno ahora sí y eso era un un diciembre calor el aire acondicionado prendido yo con mi cervecita ahí al lado bien confortable mi casa no y mi mujer me pregunta pero qué vas a hacer un camping vas a salir de tu conforto de tu casa y vas a estar en un camping a trabajar de voluntario tenés bien lo que es eso no tengo una idea sabe no sé bien qué va a pasar pero pienso que va a ser una buena experiencia hola bueno pienso que va a ser una buena experiencia vamos a ver la última cena de esto me recuerdo yo en casa ya con el saco con la cama no el saco de cama una moliche una molicha a la cosca no con mis ropas mis cosas mirando hacia atrás mi mujer mis dos hijos me mirando así una cara de espanto no y bueno y yo con mi mal hija chao me voy a una aventura no y el día que ha cambiado mi vida más una aventura no yo envié esta foto para mi mujer y dijo sos loco qué haces qué es eso y yo me di cuenta que la vida es muy corta y todo que hacemos es aprender todo el tiempo todo que hacemos nuestra historia humana es una historia de aprendizaje todo el tiempo es una aventura verdadera vivir en este planeta super planeta fueron muchos aprendizajes en mi vida fue vídeo productor tuve una compañía de ingeniería telefónica tuve programa de televisión tres programas de televisión de esportivos través con ventas de seguros tuve una agencia de publicidad fui director comercial fui director fui vicepresidente inversor ángel hoy soy mentor soy coach de startups padre de tres hijos jinete medalla de oro medalla de bronce disculpame acá medalla de bronce acá en 82 yo fui medalla de bronce acá en ciudad de méxico por equipo de brasil loco no bueno yo empecé a trabajar con 15 años en la compañía de mi familia me quedé ahí 25 años de mi vida a trabajar todos los días sábado domingo a viajar todo el brasil a construir una compañía que quedó bien grande más de 500 empleados 32 oficinas estamos en todos los estados de brasil representantes corredores por todo el país más de 500 y un negocio muy rico un negocio que da resultados de lucros no y por eso mi mujer me preguntaba mira tiene tantas empresas compañías de seguros fondo de pensión tenemos empresa de fábrica de software son las tres compañías mayores de nuestro grupo voluntario de qué para qué por qué voy a estar de voluntario por qué voy a ir a campus estar ahí quién está en el camping acá no es una vida dura no es fácil el primer día el baño está lindo el segundo más o menos el tercero así en el baño no hay que aprender es una otra manera no es divertido dormir en camping bárbaro bueno el primer día yo fui a trabajar de voluntario nadie sabía quién era yo bueno bárbaro entonces estaba como igual a todos hice varios amigos increíbles no y bueno me pusieron a hacer paquetes en los bolsos que les entregan a ustedes cuando llegan a pasar cables no a las 3 de la mañana había un grupo de familias que iba a llegar en los micros no entonces me llamaron a trabajar a las 3 de la mañana para poder hacer todos los registros que se yo se cayó el sistema tuvimos que salir a a correr por todo lado a ver dónde estaba el cable que se rompió no y ahí pusimos un otro cable directamente ahí de de la matriz hacia allá el local donde estaba la gente llegando porque estaban llegando micros y micros y las familias con los hijos una locura pero fuimos seguimos el miércoles yo quería trabajar en 2013 iba a ser la primera vez que iba a tener la área de startups y yo quería trabajar en la área de startups justamente no entonces me fui a presentar el miércoles al coordenador bueno yo soy voluntario acá en la área de startups yo quiero ¿qué tengo que hacer? acá está mi tarjeta y me olvidé completamente entregué la tarjeta de la compañía tú mira compañía de seguros director ¿qué estás haciendo acá? no ¿qué viniste a hacer acá? vine aquí para aprender hay algo que voy a aprender hay algo yo estaba me sentido en una aventura como un tipo que sale me recuerda bien la época que yo salía con mis amigos a ir a surfar y la playa quedaba como 5 o 6 horas y nosotros estudiábamos en la universidad terminaba como las 10 y media 11 horas de la noche y nos poníamos en el auto con las planchas y nos íbamos viajábamos 5 o 6 horas llegábamos a las 5 de la mañana a la playa una aventura total sin saber dónde íbamos a quedar qué casa dónde íbamos a dormir nada llegábamos y íbamos a la playa derecho ¿no? a surfar pegar olas después de pegar muchas olas ahí sí vamos a ver qué casa que vamos a quedar dónde vamos a dormir una aventura total y esta fue la sensación que yo tuve cuando el tipo me preguntó ¿qué viniste a hacer acá? ¿no? bueno aprender esta es la saga humana la saga de la humanidad me di cuenta cuando estaba ahí por ser padre por la responsabilidad de educar me di cuenta que esto era un momento de reflexión importante sobre sobre todo que pasa con nosotros en nuestra vida para darmos cuenta la importancia que es aprender y ahí pregunto ¿cuántos años tenemos? ¿cuántos años tiene? 22 21 56 ¿ah? 31 ¿quién es el más joven acá? 19 ¿19? ¿hay alguien más joven acá? 17 guárbaro que edad fantástica y fui estudiar esto y fui estudiar nosotros tenemos como homo sapiens que somos 12 mil años 12 mil años ¿es mucho o es poco? bueno loco ¿no? y estamos contando los años solo 2016 es la menor parte de los 12 mil tenemos en nuestra sangre en nuestra nuestro mindset tenemos un un ADN de supervivencia todo el tiempo que nos nos empuja que nos pone adelante y ahí entonces que yo me pregunto ¿por qué estudias? ¿para? mejores oportunidades mejores oportunidades ¿y tú ¿por qué estudias? porque me gusta aprender me gusta aprender bien ¿y tú? no terminé pero es importante para superación ¿para superación? ¿y tú? por una seguridad ¿no? seguridad hay varios varios motivos porque estudiamos ¿no? le voy a explicar entonces ¿qué quiere decir todo esto? ¿qué es the game of life? el juego que estamos metidos en esta vida en este planeta tan loco tan lindo 13 y medio billones de años atrás fue el Big Bang empezó toda la historia comenzó la materia la energía del espacio del tiempo la historia elementares que llamamos de física nuestra casa que casa que casa linda ¿eh? es única única ya hemos andado por todos lados y no encontramos nada siquiera parecido con esta casa ¿eh? y Dios nos dio esta casa de regalo nos puso acá para vivir ¿eh? no es fantástico ¿se dan cuenta? ¿qué es eso? ¿qué es eso? la tierra cuatro y medio billones de años saludos es también parte de nuestra edad el homo tiene dos y medio millones de años el homo sapiens doscientos mil años habían varios homos acá como siete ocho tipos de homos el homo sapiens fue matando los otros matando comiendo sacando espacio nosotros somos sobrevivientes del más experto ¿está claro esto? tuvimos varias revoluciones que fueron muy importantes y fueron muy rápidas cognitiva agrícola científica la científica tiene solo 500 años 500 años ¿eh? es nada ¿qué pasa con el presente? ¿cuál es la sensación que tenemos? que estamos explotando los límites del planeta que la energía del planeta que la las condiciones de vivir acá están muy apretadas muy difíciles ¿no? la vida en riesgo ¿no? todo es design todo es producido por computadoras design inteligente más importante arriba del design natural de la naturaleza estamos yendo adelante de la naturaleza con el design nosotros a fabricar design ahora no el design más de la naturaleza el design que hace el hombre ¿cómo va a ser los próximos 50 años? ¿qué va a pasar? ¿qué va a acontecer con nosotros acá ¿qué es la sensación? que llegamos que ustedes llegaron y la fiesta está increíble en este planeta porque todo está listo uno nace a tiene el aire condicionado prendido tiene una heladera tiene el supermercado donde tiene una variedad increíble de comida no tiene que salir a cazar para nada está todo muy listo muy fácil si necesitan un remedio ahí tiene las drug stores hoy son enormes hay de todo hay 50 tipos de remedios para dolores fue siempre así como era 30 años atrás solamente 30 años atrás como era muy difícil muy difícil 30 años atrás 30 solamente 30 años atrás y a veces uno piensa si tú preguntas para mi hijo que tiene 5 años él piensa que los móviles salen de árboles que nacen los autos están todo pronto todo listo y no fue no es así no tenía esas cosas ¿quién? a pensar el inventor del aire condicionado ¿alguien conoce el inventor del aire condicionado acá? ¿no? pero es una buena invención ¿les parece que es una buena invención? fue John Cahier fue allá en 1780 y pocos que ha inventado ¿no? la penicilina fue Fleming que ha inventado la penicilina es gracias a esta invención esta descubierta que estamos acá hoy porque es la madre el padre del antibiótico sin esto no pasaríamos los 15 años de edad estamos todos muertos acá no estamos acá imagínate y fueron un tipo que inventó el aire condicionado un tipo que inventó la penicilina una persona lleva 99% de las personas en las espaldas solo usando esto ¿tenía computadora en aquella época? no, no ¿qué tenía? un papel papel y un lápiz y esto nada más dos simples invenciones ¿no? que casi no 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 podemos vivir sin esto aire acondicionado que es también la invención que se hizo posible la heladera cosas tan idiotas ¿no? porque hoy está por todo lado pero alguien la inventó alguien ahí te pregunto ¿cuál es tu contribución? ¿qué están haciendo acá ustedes? ¿qué vinieron a hacer? ¿qué van a dejar de legado? ¿eh? ¿por qué estudian? es más es más es más mucho más en verdad para decir que somos humanos seres humanos tenemos que tener llevar en consideración el conocimiento que ponemos acá dentro y eso eso que yo me di cuenta el conocimiento que adquirimos es que hace la diferencia todo el momento y es el motivo y la razón por qué existen las escuelas las escuelas también son una invención humana no había tampoco está en la biblia escrito que tiene que hacer una escuela y los libros todos los libros que hay en la escuela son hechos por humanos no vino de cielo son invención humana loco esto ¿eh? yo sé que no es muy fácil de entender porque es un punto de vista que no se habla casi muy raro y por eso yo quise traer esto para acá o sea está en nuestro instinto la supervivencia todo el momento todo que hacemos todo todo todas las empresas que hay todas las industrias que hay existen para resolver este problema decime una cualquier industria que no esté para esto toda hasta la que hacen cigarrillos porque uno fuma porque se hace se siente feliz se siente bien porque quiere porque se siente más seguro le hace mal a la salud bueno pero en su cabeza el sentimiento que tiene es de bien o sea todo 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 que tenemos acá fue consecuencia de la cuestión de producir servicios productos para que el hombre pueda sobrevivir supervivir en la tierra y ahora me gustaría mostrar este video a ver que la gente hace cuando no tiene tanto conocimiento pero tiene el instinto de supervivencia ¿no está? ¿no? Nuestro lugar es Sítio Maligaydos, San Vicente, San Pedro. Siempre, alam mo naman, ganito lugar, squatter area, tabing rilis, dikit-dikit ang bahay. Madilim talaga rito sa lugar ko na to. Wala kami dito sa loob, lagi kami sa labas. Nadadapas eh, madilim, may dadaan mo, hindi mo alam, may nakaharang. Tutulog na lang ako, nailaw eh. Ang tawag nila saan dito is si Mang Dimi Sular. Napaliwanag ko yung mga bahay nila magpilin. Bubutas ka ng yero, lalagay mo yung buti, tagyan mo siya ng silan, bago lagyan mo siya ng tubig na mineral, salagyan ng sundrops. Bago gabit mo sa bahay, lagyan silan to para hindi tumulo. Ganun lang ang kasimple yun. Dating kaya ito, ito kadilim ng bago kapita. Ngayon, nung kapita ko na, ito na ang liwanag niya. Yan ang liwanag. Umilip po ako kasi boti lang, tubig, ang liwanag na yung bahay mo. Bumaba yung muna ko, binayaran ko ngayon. Simbularo mga kapita na ako nito. At saka itong solar bottle bath na to, hindi ma-elave. Dahil sa buti na yan, sa solar na buti na yan, gumanda ang araw na. Ang nalagyan na namin ito ay bali 643. Gusto nga namin tuloy-tuloy para maraming nga matulungan mga tao rin na yung maliwanagang mga bahay nilang matidilim. Parang katulad na rin ang bumilya. Sa atin natin nakakalimutan na pakinabahan na ngayon. Sa atin natin nakakalimutan na yung maliwanagang mga bahay namin. Sa atin natin nakakalimutan na ngayon. Todo el tiempo de nuestra saga humana vinimos muy curiosos y a mirar los problemas y a resolver los problemas, ¿no? Así puede pasar con todo tipo de gente. Esas personas que viven alejados, sin acceso a educación formal, sin acceso a comunicación. Es impresionante la capacidad creativa que tienen en una situación como esta de no tener luz en su casa. Y un tipo simples que no tiene la mitad de conocimiento que saque nosotros de informaciones, de leer todos los días, ¿no? Se paró a pensar arriba del problema y lo resolvió. Ahí. Ahí ahora pregunto, ¿quién quiere el mejor y mayor computador del mundo? Te lo puedo dar de regalo. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres el mejor? El Watson, ese de IBM, que es un súper computador, el mejor del mundo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere este computador de regalo acá? Dale. Bueno, yo voy a llamar al presidente de IBM y voy a decir que tengo acá varios candidatos. Solo hay un problema. Esta computadora va a venir sin ningún software adentro. ¿Sirve? No sirve. El mejor computador del mundo, sin software, no sirve para nada. Increíble. ¿Qué pasa con nuestra mente, con nuestro cerebro? Cuando ponemos software adentro, cuando ponemos conocimiento adentro, cuando ponemos experiencia, cuando ponemos curiosidad. Se dan cuenta que todo esto que está acá, todo, afuera el aire, el agua, los elementos químicos, la tierra, la luz del sol, afuera estas cinco cosas, todo lo demás que hay acá fue fabricación humana, todas estas cosas, nuestras ropas, la luz, el aire acondicionado, todo eso vino de acá, de la mente humana a pensar, a fabricar, a producir. Tú ayudaste al tipo que hizo el aire acondicionado, hablaste con él algún día, le diste la mano para que pueda hacer su aire acondicionado, no, no, tú tampoco. Y el tipo que hizo la penicilina, tú hablaste con él, tuviste algún día con él, no, ya se murieron, pero dejaron su legado. Y yo enciendo una vela, ¿vela se dice? Para ellos, todos los días, porque no me gusta estar sin aire acondicionado. Genial, si entra John Kerry acá, le doy un beso. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿No? A pensar, a pensar, dale. ¿Eso que quiere decir, the game of life? Dios nos puso acá, en este planeta maravilloso, para vivir, increíble, ¿no? Es increíble, ¿o no? ¿Te parece que es increíble este planeta? ¿Ah? Pero, sin ningún manual, instrucciones, de cómo vivir acá. ¿Eh? ¿A quién le gusta jugar games acá? A ver. Bueno. ¿Cuál game te gusta? ¿Te gusta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Uno de qué? Como Gears of War, Halo, ¿no? Yo no sé jugar, esto. Bueno. ¿Cuál otro game que te gusta jugar? El FIFA, por ejemplo. FIFA. FIFA. Bueno. Yo también no sé jugar. Bueno. Yo sé jugar el Jadrez. ¿Quién sabe jugar Jadrez acá? ¿Quién es bueno? Bueno. Buenazo. Yo soy muy bueno. ¿Tú no sabes jugar? Más o menos no sirve. Bueno. Yo soy bueno. Te invito a jugar. ¿Quién va a ganar? La probabilidad. ¿Yo? 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 Suerte que por la suerte de principiante yo. Suerte de principiante. Está bueno. Te dio una chance. En la segunda yo gano entonces. Está bien. Bueno. ¿Por qué eso? Y si tú me invitas a jugar FIFA, yo no sé. La probabilidad de yo perder es grande. ¿No? Entonces Dios nos puso acá, nos dio manual de instrucciones de cómo jugar el juego de la vida de vivir en este planeta. ¿Dónde está el manual, mami? ¿Dónde está el manual de vivir acá en este planeta, por favor? Información. El gran salto de la humanidad. La escuela fue nuestra mayor invención. Y ahí están las reglas. Las reglas de vivir en este planeta. ¿Esto está en las escuelas? Las reglas de vivir en este planeta. ¿Se quiere vivir bien? ¿Acá? ¿Tiene que entender esto? Hay química en este planeta. Hay química. ¿Eh? Hay física. Hay ciencias. Geografía. ¿Ah? ¿Se puede entender? La lógica. Uno va a estudiar en la escuela y piensa, ay, qué emburrido. No, querido. Te digo, aprenda esto lo más rápido posible si quieres mandar en este planeta. Porque acá están las reglas de vivir en este planeta. ¿Cuánto más rápido entiende esto? ¿Lo puede fabricar una lámpara? ¿Lo puede fabricar una penicilina? ¿Lo puede fabricar un auto? Esto es dominar las ciencias de vivir en este planeta. Solo en este. Porque Marte es distinta a la química, es distinta a la física, es distinta a un montón de ciencias. Es una regla única. Pero para vivir acá, y la gente que ha hecho todas estas cosas, son gente que domina esto. Tiene total dominio sobre estos conocimientos. ¿Ah? Vale la pena estudiar, ¿no? Vale la pena. Porque o estás afuera o estás adentro. No hay más o menos. No hay más o menos. O es bueno o es malo. O te sirve o no te sirve. No hay más o menos. No te dejen dar nada más o menos. Si vas a un restaurante, la comida tiene que ser buena. Te voy a dar una novia más o menos. ¿Quieres? Te voy a dar un auto más o menos. ¿Quieres un auto más o menos? Si tú puedes tener un bueno, ¿por qué vas a tener un más o menos, no? ¿Eh? Nada más o menos bueno. Si no hay exigentes. Solo lo bueno. Esa historia empezó como la escuela de la invención humana. Empezó allá en el luminismo. Fue una invención. ¿Sabe qué pasaba? Los tipos estaban con miedo de estar puestos en el fuego porque decían cosas que la gente no entendía. Dicen, es brujo. Fuego. Mátalo. Entonces, mira, che, tenemos que compartilhar el conocimiento. Vamos a empezar a enseñar a las personas. Y eso empezó en las iglesias. Las escuelas, las primeras escuelas fueron las iglesias. Este es un tratado, un acuerdo para diseminar el conocimiento en las iglesias. Está escrito todo en latín. El año, si alguien sabe que el año es este, me dice. Yo no sé, pero alguien puede procurar ahí y ver qué año es este. Y para sobrevivir entonces acá en este planeta, para dominar, tienes que conocer el juego, dominar el juego y ganar el juego. Con estas ciencias, tú puedes pasar adelante en la etapa de vivir en este planeta, de ser dueño de destino. Ahí pregunto. ¿De quién nosotros somos descendientes? Le voy a contar una historia. 200.000 años atrás, vinieron dos tipos, Homo sapiens, caminando en la floresta. A mirar a los lados a veces. Hay clac, un ruido de, se quiebra un gallo, ¿no? ¿Se entiende, gallo? Un pedazo de madera. Una rama, eso. Se rompe una rama, clac. Bueno, uno mira hacia atrás y el otro sale a correr. ¿De cuál es de los dos que nosotros somos sobrevivientes? Descendientes. ¿De cuál es de los dos? ¿Se le va a correr? ¿Tú? ¿Corre a correr? ¿Tú? ¿El que miró hacia atrás? ¿Sí? ¿Tú? ¿Cuál? El de correr. ¿Y coger? ¿Tú? ¿Tú también? Sí. Es verdad. Claro, el que miró hacia atrás fue comido. No está más acá. Porque por nuestro ADN de sobrevivencia. ¿Entiendes? Cuando entramos en un local que no conocemos, nuestro ADN de sobrevivencia es ligado como una llave. Automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muy antiguo un software en nosotros que donde estoy, cuando estoy en un local que no conozco, tengo que prestar mucha atención. Porque no sé si viene algo que me puede matar. Acá estamos tranquilos. Sabemos que no va a entrar un dinosaurio acá para comer a nosotros. Pero nuestro inconsciente no sabe. Este es un programa inconsciente. Y sabe, las mejores escuelas hoy en Estados Unidos están haciendo testes de hacer cada clase un local distinto. Con colores distintos, con dibujos distintos en las paredes y con la disposición de las sillas siempre diferente. Y los alumnos no van todos los días a las mismas clases. A cada día se hace un sorteo y van a clases distintas con colegas distintos. ¿Por qué? Para tocar en este instinto de sobrevivencia. Y aprenden más. Y tienen resultados 50% mejor. Por esto. Porque está en nuestro ADN de supervivencia. ¿Entienden? Por eso que acá se aprende tanto. Porque acá es todo distinto. A cada local, cada palco que tú vas, es un palco, es otra cosa. Y tu ADN está conectado. Y aprende más. Esto es el modelo futuro de educación. No vamos a ir más a las escuelas, el modelo antiguo de universidades. Este es el modelo. Eso va a ser una universidad en el futuro. Salimos de las cavernas. Y mira qué interesante. Para salir de las cavernas. Estábamos ahí en las sabanas. Las sabanas. Y nos levantamos con los hijos. Bueno, nos fuimos a las cavernas. Ahí estaba un bicho enorme. Quería comer a nosotros. Y nosotros dentro de la caverna. Y bueno, pasaron las horas. Los días. Qué hambre, viejo. No vamos a salir nunca de acá. Bueno. Tú, dale. Tú que corres más. Dale. Tú vas a conseguir salir y volver. Bueno, dale, dale. Bueno, salió uno. Volvió. Con unas frutas. Ah, qué bien. Ahí vino un otro bicho. Ah, que quería comer a los chicos. Uno se sacó unas piedras y... Tau, tau, tau. Sos bueno con piedras. Eh, saca otras. Tené las bien en la mano porque se viene otro. Ahí empezó el emprendedurismo. De ser humano. Ahí empezó el emprendedurismo. La característica más importante del emprendedor, ¿sabe cuál es? Es esta. De mirar al otro y ver calidades, conocimientos, habilidades que tiene para juntar al suyo. Esta es la característica emprendedora más importante del hombre. Hacer un team. Porque sin team no hacemos nada. ¿Eh? No hacemos nada sin team. ¿Es posible hacer este local solo? ¿Una persona solo? ¿Un solo conocimiento? Acá necesitamos por lo menos un ingeniero, un arquitecto, un electricista, pintor. Por caramba. Varios conocimientos. Un emprendimiento solo es posible poniendo varios conocimientos. Team building. Mi especialidad. Team building es la cosa más importante que un emprendedor tiene que pensar. Hacer un team. Un buen team. Para ganar este juego, de vivir acá en este planeta, tiene que tener team. Para sermos protagonistas. De verdad. Y no al lado. Estar al lado. Salir de la zona de conforto. O entrar en la zona de conforto. No sé. Cuando yo vine de voluntario a campus, party, yo tuve la sensación que iba a salir de la zona de conforto. Porque estaba muy confortable en mi casa, con mi cerveza, con el aire acondicionado, con la comida ahí. ¿No? La cama maravillosa. ¿No? Imaginando, vaya camping. Ah, mami. El baño del camping. Qué sé yo. ¿Y sabe qué pasó? Pero, en verdad, que al salir, el paso de salir de la zona de conforto, yo me hice otra persona. Yo soy Tulio, antes de campus y después de campus. Soy otra persona. Las cosas que pasaron conmigo acá, por salir de la zona de conforto, por me quebrar, por me quebrar, porque me quedé todo quebrado. Por dormir ahí, mal. ¿No? Me hizo ver el mundo de otra manera. Con otros ojos. De otro punto de vista. Empecé a darme cuenta que tenía mucho más para aprender. Después de pasar por todo lo que yo pasé, de ser director, vicepresidente, trabajar en varias compañías, de ganar dinero, de tener 500 funcionarios. Todavía estaba empezando. De nuevo. Todo de nuevo. Y ahora quiero poner un otro video. ¿Me ayudas? Está acá en el pendrive. Es una otra historia de una gente que vive en un lugar que no tiene nada y que hacen cosas increíbles. Para darmos cuentas como nosotros somos especiales, como humanos. Ahí está el Fox. ¿Cómo va a llamar él? Fox. ¡Presidente Fox! ¡Estamos acá! ¡No se vayan! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es un idea? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? I want to make a windmill. ¿A windmill? Sí. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo se hizo eso? After I drove out from school, I went to library, and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill, and I try, and I made it. So you copied, you exactly copied the design in the book? Ah, no. I changed. What happened? In fact, a design of the windmill that it was in the book, it have got four, I have three plates, and mine have got four plates. The book had three, yours had four. Yeah. And you made it out of what? I made four plates just because I want to increase power. Okay. Yeah. You tested three and found that four worked better? Yeah. And what did you make the windmill out of? What materials did you use? I used a bicycle frame, and pulley, and plastic pipe, wooden pools. We have a picture of that. Come here on the next slide. Yeah. The windmill. And so, and that windmill, what, what, it worked? When, when the wind blows, it, 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 and, it, 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 it. How much electricity? Good for what? And so, that, 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 that lit a light for the house? How many lights? 4 barbas y 2 radios. ¡Wow! ¡Sí! Él hizo una producción de energía que le pone 4 lámparas y 2 radios. Se puede ver. ¿Quién es eso? Estos son mis padres, grabando la radio. ¡Oh, mi madre! Entonces, ¿qué hicieron? Estabas 14 o 15 años en ese momento. ¿Qué hicieron de esto? ¿Están impresionados? Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron de esto? ¿Qué hicieron de esto? ¿Quieres un otro? Sí, quiero un otro. Pumper agua y agregación para la planta. ¿Y esto tiene que ser más grande? Sí. ¿Cómo grande? Creo que produce más de 200 volts. Oye. Oye. Sí. Oye. 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 ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de tu vida en energía? Sí. Estoy todavía pensando en trabajar en energía. ¡Wow! ¡William, es un gran honor de tener a la TED conferencia! Gracias por venir. ¡Thank you! ¡No, no, no, no! ¡William! Es increíble la mente humana, nuestra capacidad de ver problemas y resolver problemas. Imagina esta gente que no tiene casi, qué sé yo, el acceso mínimo de información, de conocimiento, de educación que tenemos nosotros. Y hace eso. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos? ¿Estamos haciendo el suficiente? Si aquellos tipos allá atrás, que no había computadoras, hicieron la penicilina, el aire acondicionado, el auto, la lámpada, la energía eléctrica, con un papel y un lápiz. Nosotros que tenemos tanta, 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 tanta información a nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra obligación con este mundo? ¿Qué mundo que queremos? Esto es para pensar. Más que tierra, la tierra es Gaia, es un elemento vivo, es un ser vivo. Y nosotros somos seres conscientes, tenemos conciencia de la vida que tenemos, tenemos conciencia que somos seres evolutivos. Está mucho mejor hoy que a 200.000 años atrás, ¿no? ¿Está mejor o está peor que a 200.000 años atrás? Cuando estábamos en las cavernas, está mejor, ¿no? Demoramos, demoramos, 200.000 años para tener 7 billones de seres humanos en la tierra. 200.000 años, ¿ok? Bueno, en los próximos 50 años es posible que tengamos más de un billón. Imagínense el impacto de esto en los próximos 200.000 años. ¿Qué va a acontecer? Este planeta va a quedar cada vez más chiquito. Y vamos a tener que salir de aquí. Claro. Está previsto. Ahora, en 2045, la inteligencia artificial ultrapasa a la humana. ¿Tiene idea de qué es eso? Inteligencia artificial más fuerte que la humana, más condición de pensar, de realizar que la humana. Eso va a transformar completamente nuestra vida. En 2100 está programado. Salen las primeras espasonaves con humanos para conquistar el universo. Eso, ¿quién va a fabricar estas espasonaves? ¿Dios? ¿Dios? ¿Dios que va a fabricar las espasonaves? ¿Quién va a fabricar? Los seres humanos. Nosotros tenemos que ponernos a pensar. Porque queremos seguir sobreviviendo. Superviviendo. Qué bueno, ¿qué estás a comer? No, no, no haga eso. Estoy acá hablando muestro de hambre. A las dos de la tarde casi. Gracias. Nosotros. ¿Entienden la responsabilidad que tienen nosotros? Que tienen ustedes que son estudiantes. Es una responsabilidad enorme. Y ese es el principal motivo porque están estudiando ustedes. Porque están en las escuelas. Porque están en las universidades. Ese es el principal motivo. Pegar este conocimiento y hacer algo. ¿Hay muchos o hay pocos problemas allá afuera? Bastante, ¿no? Son suficientes para uno estar animado. Para salir a la calle a mirar los problemas y a resolver problemas. Esto es el sangre de un emprendedor. Estos locos que están en el hackathon. Son todos resolvedores de problemas. Les encantan problemas estos. Cuando ven problemas, ven oportunidades. 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 Eso, ¿qué les quiero decir? Oportunidades. Mi mensaje final es que seamos constructores de nuestro mejor futuro. Mi invitación es que dejemos de lado nuestro ego. Para nos conectarmos con la profundidad que es este misterio de vivir acá en este planeta. La conciencia de nuestra saga. Que llegamos hasta acá. Y construimos todo esto que construimos. Sermos más verdaderos, más creadores, más geniales, dueños de nuestro futuro, constructores de nuestro mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio, por tu participación aquí en Campus Party. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Y para quien quiera platicar un poquito más con Tulio, preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo, ya no es posible hacerlo aquí en el escenario. Vamos a pasar una más de este lado para que tengan la oportunidad de platicar con él. Para darle tiempo a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias.